Si las bombas no hacen el trabajo sucio, lo hará el hambre. Ellos saben mejor que nunca que escapar de las bombas no garantizará su supervivencia. Vinimos aquí y hay pobreza y hambre. Si no morimos por los israelíes, moriremos por la pobreza, el hambre, la lluvia y el frío. Que Dios nos ayude en nuestra situación. No estoy segura de cómo nos las arreglaremos en esto. ¿Cómo podemos soportar todo eso? Falta de ayuda humanitaria provocada acusa a la ONU por la negativa de Israel de dejarla entrar. Y aunque algunas toneladas entren por la vía de la unilateralidad, la UNRWA ya alertó que lo que entra rebosa la insuficiencia. La hambruna se asoma. En Deirelbala, en el centro de Gaza, un hombre busca comida entre la basura. El 91% de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de inseguridad alimentaria. A medida que se acerca el invierno, la falta de alimentos y otros suministros humanitarios vitales pronto podría convertirse en una hambruna. Israel no perdona, y el clima tampoco. La disminución de temperaturas y las lluvias para una población que vive en improvisadas tiendas de campaña son una trampa mortal. Con el 90% de los gazatíes desplazados, la falta de techo suma boletas a una posible muerte. Sopló un vendaval muy fuerte y el mar se nos echó encima y arrastró todas las tiendas de la gente de esta zona, incluida la mía. Mi mujer se golpeó la cabeza y el agua se llevó el saco de harina que habíamos comprado por 411 dólares. Una bomba que no explota, que viene en forma de hambre y condiciones insalubres y que sale de las decisiones de los despachos de Tel Aviv. Por ello, un comité de la ONU calificó este arma, que amenaza en tornarse en hambruna, como una forma de genocidio, señalando a Netanyahu y Galán.